¡Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el señor Farid Shalhub. Él es representante de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Jucca. ¡Qué tema! Farid, bienvenido a Síntesis. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted cómo va todo? Bien, aquí. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por recibirnos. Le hemos pedido a Farid que venga al programa, Farid Shalhub, uno de los más importantes distribuidores de todo lo que tiene que ver con la Jucca y los insumos que se utilizan en República Dominicana, para aclarar parte, no vamos a hacer un programa diciendo con lo que estamos de acuerdo ni con lo que no estamos de acuerdo. y vamos a tratar de condicionar a la gente, porque yo le podría decir que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con que se fume Jucca en lugares cerrados. Somos objetivos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero a lo mejor esa no es la posición de Farid. Él quisiera que se fume Jucca en todo el país. Pero, por ejemplo, que ese es su negocio, vender algo que estaba permitido. Ahora, vamos a hacer un poquito de aclarar un poco el panorama, ya que hemos visto una serie de conflictos que se están dando por falta de información con respecto a la recién promulgada ley para el control y la prohibición de la Jucca. Que creo que su principal error que tiene la ley es el nombre, ¿verdad? A ver. Dice, ley que prohíbe el uso de la Jucca en lugares públicos y privados. ¿Verdad? Ahora, entonces, hablando un poquito desde tu punto de vista, Farid, y analizando la ley, ¿qué pasó? Mira, como usted dijo, yo creo que hay una confusión con cómo salió la ley. Ok, cuando dice prohibido el uso en lugares públicos y privados para uso colectivo. O sea, esa parte mucha gente no entiende. Hasta yo tuve que preguntar a una gente y yo dije, tal vez yo, mi lenguaje español, mi lengua todavía no está bien. Porque, como dijo la señora diputada, que hasta en el patio de la casa de uno es prohibido. Ahí se le olvida que eso es algo inconstitucional. Pero, señores, yo estoy en mi casa, yo quiero fumar mi Jucca, entonces, ¿entiendes? Pero eso no, la casa, yo creo que hay que... La casa no es uso colectivo. Hay que, hay que, yo creo que hay un tema con los términos. ¿A qué se llama público y privado? Comencemos por ahí. ¿Qué es un lugar público o privado? ¿Público es que es del gobierno y privado que esa discoteca es mía? ¿O ese colmadón? No, público. ¿O público es que va mucha gente y privado es que yo puedo entrar? El problema es... Público y libre acceso. No, el problema es que pasa lo mismo con el cigarro. ¿Por qué se prohíbe el cigarro en lugares públicos? Porque tú te fuma un cigarro y no solamente te está afectando tú. La ley 16. ¿Tú estás afectando el entorno? Es una copia de la 4800, la del cigarro. ¿La ley de la Jucca es una copia del cigarro? Es más o menos lo mismo, bajo techo, lugares públicos. En una terraza que tenga techo. Ahora que la expansión. Pero en una terraza que tenga techo se puede fumar cigarrillos en un restaurante. Eso que estamos nosotros tratando de o modificar o no sé cómo hacer. ¿Qué pasa? Porque tú vas a un restaurante cualquiera y tú ves que la gente se fuma. Siéntese afuera en la terraza. Exacto. Es una dictadura. Una pregunta, una pregunta. ¿Ustedes no sintieron la amenaza? Es decir, porque por ejemplo... Por ejemplo, exactamente. Nosotros siempre hemos sentido la amenaza con el patrullaje. Pero... Para que estemos claros. Sí, pero... Incluso, si me disculpa, incluso con la ley muy clara. O sea, la ley, vamos a decir, que dice que prohibido el uso de tal sitio. Todavía nosotros nos están reportando unos clientes. Por ejemplo, un cliente mío compró una juca y va a ponerla en su carro y va a su casa a fumar su juca en su casa. Y eso que todavía no hemos hablado... O sea, si yo me siento en mi casa, en el balcón de mi apartamento... Sí, Michelle, pero agarró la policía, el cliente mío, con la juca en una funda. Todavía no está usada. No está usada. Y yo tengo un video de eso que le dice el policía, no, eso está prohibido, prendido o apagado, es prohibido. Entonces, el señor presidente, la máxima autoridad del país, promulga una ley que un raso de policía lo modifica en la calle y lo aplica como le da la gana. Pero una pregunta, vamos a comenzar por ahí, porque si no, no vamos a tener un objetivo. Pregunta, no vamos a lograr educar a la población en esto. Comencemos por la importación de juca. Si usted ahora mismo trae un furgón de juca y de tabaco de juca y de carbón de juca y de manguera de juca, a usted le cobran sus impuestos y usted se los lleva para su almacén. Sí, señor. ¿Y cómo se declara...? La importación no está prohibida. No. Entonces, el uso no está prohibido. El tipo de uso está prohibido, regulado. Limitado. Limitado. Es una sustancia controlada, no es sustancia prohibida, que es diferente. Exacto. Sustancia controlada. Controlada no es sustancia prohibida. Entonces, los importadores no tienen problema. Si yo voy a Nueva York y voy a un bar de juca o a una tienda y compro una maleta que tiene una juca adentro y la traigo adentro de mi maleta para mi uso personal, ¿me la van a quitar en el aeropuerto? ¿Está prohibido? Puede ser que sí. ¿Por qué? Porque le dio la gana al... Pero te hablo legalmente. Legalmente no se debe. Porque no dice nada de eso. Deben de cobrarme los impuestos si eso tiene impuesto. Deben de cobrarte el impuesto si se aplica. Porque si tú la estás trayendo para uso personal, yo entiendo que no tienes que cobrarte. Pero, dado el caso, ellos están... Eso es lo que estamos nosotros ahora sintiendo en la calle. Ok. Otra pregunta. Vamos a decir, ¿dónde... Viendo esta ley con sus defectos y sus virtudes? Porque la ley tiene cosas buenas. No digamos que no. La ley tiene cosas buenas. Tú no debes de... La esencia pura de que el control de no fumar en lugares cerrados, con aire acondicionado, con gente, compartir la manguera, eso es un problema. Te pregunto, ¿qué se puede hacer con una juca? Yo puedo ir a tu negocio y comprar tabaco y comprar mi juca y llevarla en mi carro sin prenderla. Sí, sí. Eso es lo que te permite la ley. Tú la pones en tu carro para llegar a tu casa o al sitio donde tú la vas a fumar. Pero yo veo que la ley dice, no puedo prenderla en un vehículo... De transporte público. Ah, o sea que yo podría prender una juca en mi carro. En tu carro. Ahora, ¿quién le explica eso al patrullado? Al policía. Oh, pero sáquenle copia a la ley y pégesele en la pared, en la ventana. Yo tengo un cliente. Mira la dictadura por dónde va. Yo tengo un cliente en Baní. Entra la policía a su negocio, que no es para alquilar juca, es un juca shop. ¿Un juca shop? Shop. Una tienda. O sea que hay food shop, eling shop y juca shop. Ellos entran a la tienda de él, le confiscan su mercancía, las jucas. Oye, mi señor, sin orden de juez, sin fiscal, sin hacer un levantamiento y decirle, señor, ese es el recibo de todo lo que nosotros estamos llevando. ¿La estaba fumando? No, es una tienda que se vende, como una tienda de ropa. ¿El letrero dice juca shop? Sí. Entonces entraron, se llevaron mercancía, sin una orden de juez, sin un fiscal en presencia de un fiscal. ¿Y bajo qué argumento? ¿Qué está prohibido? La policía. ¿Qué está prohibida? ¿Y se perdió? ¿La queotaron se quedaron con ella? La policía está usurpando. Pero es que no le hicieron ni siquiera un recibo. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede entrar a la tienda de uno, a quitarle cosas que compró con su dinero, que es su sudor, y se lo llevan sin darle un papel. Eso no puede ser. Nosotros estamos en República Dominicana, donde hay una ley y una constitución que organiza la vida de todo el mundo. Entonces, un raso de policía, ahora esa es la autoridad máxima en la calle, y esto no puede ser así. Déjame hacer una pregunta. Óyeme, una pregunta. No, 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 no. Una pregunta, no. Déjame leer esta palabra. La definición de vicio, vicio. Un vicio es toda palabra que puede referirse también a una falta, a un defecto, a una enfermedad, o tan solo a un mal hábito. Algunos sinónimos de este término son falta, depravación, exceso, mala costumbre, afición o desviación. Pregunto, ¿el uso de la juca es un vicio? Depende de qué manera lo ve. Mira, hasta el amor de una señora es un vicio. O sea, todo en la vida puede ser un vicio. No, pero te lo digo. Ahora, nosotros, mira, yo fumo una juca, pero no es vicio mío. Yo fumo un cigarillo, tampoco es vicio. Es una acción. O sea, cuando lo que pasa con la sociedad, cuando tú dices vicio, la mente humana va directo a la droga y nosotros nos vendemos. Farid, Farid, ¿sabe por qué le digo eso? Porque en la ley, el primer considerando de la ley dice lo siguiente, que la Constitución de la República establece que el Estado prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables, combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales. Fíjense que el primer considerando. ¿Viste, Michel? Sí, pero mira, yo creo que el tema de la juca, de la ley de juca, ya la ley está promulgada. Ya nosotros no vamos a decir... Nosotros vamos a apelar todavía. Sí, sí, pero vamos a modificarla. Pero ok, ok. Ahora yo le voy a explicar algo. Vamos a tomar la cosa como va. La ley. La señora diputada en su discurso, que se o qué, dijo que es por vicio que llegó a tal sitio y llegó a tal sitio. Los vicios existen mucho antes de aparecer una juca. Y van a seguir apareciendo vicios nuevos. El que va a fumar droga, ¿tú crees que a él le conviene andar con un aparato tan grande? Diciendo a la gente, es como jalar un burro en una avenida. O sea, yo quiero fumar o decir marihuana. Entonces voy a comprar una juca que vale dos mil y pico de peso. Aprender mi marihuana con la juca. De por Dios, pero con una cosita así yo voy y entonces no hago el tanto escándalo. Y llamo la atención a todo el mundo que yo estoy fumando. Ni la inversión tampoco, Faris. Y la inversión. Pero el asunto no es ahí. Entonces, si una ley se promulgó y nosotros no estamos en contra. Tenemos algunas cosas que nosotros vamos a aclarar. Y vamos a tratar de modificar algunos otros aspectos. Pero, ¿qué autoridad tiene la policía? A modificar una ley que máxima autoridad del país promulgó. A aplicarla como ellos entienden o como ellos quieren. Entonces, nosotros como ciudadanos, comerciantes, importadores, pagadores de impuestos. ¿Qué derecho tenemos y a quién tenemos que apelar cuando un policía entra a una discoteca en San Francisco de Macorís y lleva preso, oye, lleva preso a un DJ porque tiene un vape que ni siquiera es una juca. Tiene algún vape. Lo llevan preso. Entonces, en la ley no dice que llevar preso a alguien. Dice algo de multa. Un cigarro electrónico. Un cigarro electrónico. Entra a los Fucker Music. Ahí está el video. Tú puedes imaginar hasta dónde llegamos. Cuando la policía entra a una discoteca y el DJ le gusta su humo. O sea, tiene un vape que no es una juca. Y lo llevan preso. Ahora bien, en la famosa ley no aparece algo que habla de llevar preso a nadie. Dice que si encuentro a fulano, ok, son 25 a 75 mil pesos de multa. Ni en la cigarrillo tampoco. Entonces, ¿con qué argumento ellos llevan a la gente presa? Sí, pero lo dice para el establecimiento, no para la persona. Oye, una de las cosas que definen una dictadura es cuando priven a la gente de su libertad sin una causa justificada. Entonces, es un síntoma de dictadura. Cuando viene la policía y lleva a uno y lo mete preso. ¿Por qué? Después te digamos. Se acabó la historia. Así no se maneja un país. Ahora estamos afectados y podemos ver eso por la famosa ley. Pero, ok, el presidente promulgó una ley todavía sujeta a apelación a muchísimas cosas. Pero, ¿quién nos va a proteger? ¿Y quién va a proteger nuestra inversión? El presidente lo que hizo es un procedimiento administrativo. Yo quiero brincar, miren, lo primero que la ley es una ley de cuatro páginas, de la cual, si pasámoslo considerando, nos vamos a ir a una... A ocho artículos. A ocho artículos. Vamos a comenzar. La primera, objeto. Se prohíbe el uso... Oigan cómo la ley se contradice. Se prohíbe el uso del dispositivo para fumar tabaco, denominado juca, en lugares públicos y privados. Bien, o sea, estamos hablando de discoteca y de sitio público, ¿verdad? Del gobierno, vamos a suponer. Ámbito de aplicación. La presente de ley es en todo el territorio nacional, en la República Dominicana. Prohibición de uso. Se prohíbe el uso del juca, ahí vamos para atrás. Aclara. Uno, en lugares cerrados bajo techo, de uso colectivo, públicos y privados. Entonces, lugares que sean colectivos, públicos y privados, pero abiertos, o con esa ley sin modificarla, no está prohibido. Eso que está diciendo no está prohibido. O sea, no está prohibido, no está prohibido, sentarse en el malecón o en un colmado en la acera, usted solo a fumarse una juca. Si está abierto, si no tiene techo, está prohibido. ¿Y qué te asegura que no vienen a ponerte tú y la juca preso? No, pero según la ley... Según la ley, para eso yo estoy aquí. Bien, bien. Entonces, ahí estamos claros. Lugares que estén abiertos, abiertos, la ley, pueden ser públicos, privados, colectivos, lo que usted quiera. No lo prohíbe. No lo prohíbe. ¿Verdad? Esa es la ley. Vamos por otro lado. Prohibición de uso. Sanciones. Ah, también, número dos, en vehículos de transporte de pasajeros. De transporte de pasajeros. O sea, en una guagua, en un minibú, en un carro público. No dice si es público o si es privado. El transporte de pasajeros no necesariamente tiene que ser público. No, no, el carro privado no es para transporte de pasajeros. El problema es que no es una ley que regula la tenencia, sino el uso. El uso, un policía, no te puede decir nada. No, lo que pasa es que, no, lo que pasa es que, Michelle, el policía está usurpando, porque el policía no es la... Pero yo tengo un video. Yo tengo un video. El cliente mío le dice al policía. Fue grabado. Espérate, señor policía. Policía, la juzga esa no está prendida. Él dice, eso está prohibido, prendida o apagada. O apagada. Entonces, hay razón que él pone su nombre también a la cámara. Él acaba de promulgar una nueva ley de él. Farish, óyeme, la policía está usurpando la función del Ministerio Público. La ley no le confiere autoridad a la policía. La policía puede ser fuerza pública, pero no es quien va a ejecutar. No, no, espérate, perdón. Si la ley establece... Si la ley establece que quien debe hacer cumplir esa ley es el Ministerio Público, a la hora de ir a un lugar debe haber un documento que lo indique, o a menos que se genere una situación de emergencia. Eso que estamos buscando ahora. O sea, la patrulla que le confiscó al cliente mío las sucosas, a ver qué confiscaron, porque ellos ni siquiera dieron un papel. Sí, pero óyeme, aquí hay ya mecanismos de usted ir a denunciar cosas. Por ejemplo, si usted le violaron un derecho, si una autoridad que no tiene competencia, aquí hay un asunto que se llama Tribunal Constitucional, y usted eleva una instancia ante ese tribunal. Pero lo que yo te quería decir en el primer momento, ya la ley está promulgada. Quienes tuvieron la naturaleza inicialmente del proyecto es entender que la JUCA pudiera ser un elemento nocivo, dañino a la sociedad, a la salud. Entonces, yo creo que la labor de quienes están involucrados en este negocio es, independientemente de los beneficios económicos que puede generar la JUCA, ¿qué otros elementos ustedes pueden valorar de la JUCA? Es decir, decir, bueno, señores, como están pintando la JUCA, no es. Es decir, exacto, no es como la cinta. No creo que hay que atacar. Es decir, yo creo que Michelle tuvo la dicha de visitar el Líbano, y a lo mejor ha entrado a restaurantes de nombre y de prestigio, como hizo la señora mía el año pasado. Ella estaba como en shock, en un restaurante de lujo, o sea, como algo lindo, en familias, de la abuela hasta el más chiquito, pero no está fumando el chiquito. Oye, la abuela de setenta y pico años, yo le tiré aquel día hasta una foto, el año pasado, está fumando, normal, o sea, ¿la JUCA es dañina para la salud? Nosotros no vendemos panadol, para que vayamos por ahí. ¿No venden qué? No vendemos medicina, o sea, no vendemos medicina. Pero, es tabaco, es lo mismo. Es tabaco. Claro, es tabaco. República Dominicana, uno de los más importantes productores de tabaco en el mundo. ¿Qué representa el negocio de la JUCA en República Dominicana? ¿Del negocio de tabaco? No, de la JUCA. De la JUCA, en general. Porque son tabacos distintos. Somos nosotros entre el 2 al 5% del negocio de tabaco en general. O sea, no estamos alarmando a nadie. No, porque yo te hago la pregunta, porque entre la defensa que hacen, lo que están involucrados es que, ah, no, que se va a afectar aquí porque hay 2 millones de dominicanos que viven de la JUCA. Le voy a explicar algo. El negocio de la JUCA nunca va a encontrar uno de los Jiménez, o uno de los grullones. Es el negocio de los pobres. Ajá. Para que tú entiendas cómo es el asunto. El negocio de la JUCA es sumamente así, oye, totalmente así. El negocio de los pobres. Escúchame bien ahí. En mi negocio, que yo atiendo a veces, yo, vienen gente de varios muy marginados de este país, a comprar con 2 mil pesos. Un chin de tabaco, un poquito de carbón, unos pitillos, una señora hasta de 60 años. Lleva sus cosas, lo pone en la galería de su casa, en el barrio donde vive, lo vende en un solo día, y saca una ganancia de 500 pesos, que nadie lo está dando, sino ella lo está ganando. Ah, que son revendedores. Revendedores. Entonces, el negocio de JUCA, a nivel grande, vamos a decir que yo soy importador, no te lo niego. Hay 3, 4 gente como yo, igual. Pero el JUCA está llevando comida, mínimo, mínimo, en el peor escenario, a 20, a 30 mil familias todos los meses. Con una inversión mínima, o sea, con 2 mil, 3 mil pesos, hay gente que busca 500 pesos diarios. Y lo que están vendiendo es un tabaco que tiene nicotina, en muy bajo consumo de nicotina, y cero alquitrán, que el alquitrán es el que hace daño. Y pagó impuesto a, cuando ustedes traen la JUCA, por ejemplo, yo veo en una caja de cigarrillos, que tiene un sello de impuesto. Sí. La JUCA paga impuesto en la banca. ¿Sabes cuánto cuesta un furgón de 20 pies? A mí, yo te estoy hablando de experiencia propia. 9 millones 209 mil pesos, un furgoncito de 20 pies. Ese es el impuesto. Se paga selectivo, grabable y TV. Otra pregunta. Separando un poco, vamos a dejar un tema claro. Yo quiero que tú des una explicación, porque si no, no vamos a concluir con que la gente entiende. El problema de la policía y de las autoridades. ¿Qué es lo que tú solicitas? No lo que ellos están haciendo, sino lo que tú solicitas. Que cumplan la ley como está establecida y que permitan que no hagan apresamientos ni retenciones falsas. Exacto. Que cumplan la ley como está. Como usted acaba de leer la ley, y tú dijiste que, ah, no, pero se puede fumar en tal sitio, pero no se puede fumar en otro sitio. Se puede transportar, se puede comprar. Se puede multar, pero no se puede llevar preso. Se puede transportar, pero no se puede agarrar y entrar a Plaza Central, vamos a decir, a fumar su juca. Entonces, nosotros... Pero la pueden vender en Plaza Central. Sí, claro. Sí, claro. En muchas plazas la venden. Es un producto que uno vende y compra. ¿Qué tiene en común la juca, que es una botella con su manguerita y demás, con los vapors, los... La diferencia es ancha. El vapor se parece... El vapor, en el líquido del vapor, tú puedes elegir, consumir nicotina o no. Con nicotina, exacto. No tiene alquitrán tampoco. La juca, hay un tabaco que nadie lo quiere, no gusta, que no tiene nicotina. Ok. Es sintético. Entonces... Pero la gente le gusta su nicotina. Pero los vaporizadores, como le dicen, o los vapors, no están prohibidos. No están prohibidos. Y yo puedo ir a Plaza Central... Pero sin embargo, entra una patrulla y lleva preso... Oye, preso, que es algo grande, a una persona por... Pero si tú te montas en una guagua, en un autobús, de un minibus de eso, o te paras al lado, tú ves un fumador de cigarrillos fumando y con la mano afuera, y eso está prohibido. Nosotros, nosotros como vendedores, usuarios y todo, de juca, pedimos a la policía. Oye, de verdad, de verdad, le pedimos con mucha humildad. Señores, que nos dejen trabajar. Que cumplan la ley como salió. Pero una pregunta, Farid. Porque no fue Michel Hazim que promulgó esa ley. Estamos hablando de la máxima autoridad del país, que es el señor presidente, Danilo Medina, promulga una ley que un raso, oye, señores, un raso en la calle, la está aplicando y modificando y reaplicando y remodificando otra vez, como le da la gana. Y nosotros, según entiendo, llegué a este país en el 2001, y hoy día soy ciudadano, porque me gustó, y me gustó el ambiente de libertad que hay aquí. Porque si fuera una dictadura, hubiera ido a otro país. Pero entiendo que República Dominicana sigue siendo República Dominicana con una constitución. Entonces, la policía, con todo respeto, que tienen que aplicar la ley y proteger a los ciudadanos y respetar a nuestros derechos. Llevar preso a una persona, por un veto, se llama dictadura, no se llama República Dominicana ya. Farid, yo una pregunta. Durante el conocimiento del proyecto, que es un proyecto que tiene mucho tiempo, ese proyecto está desde el 2010. 2013 salió, la primera vez. La primera conversación fue en el 2010. ¿Ustedes no participaron en la discusión? ¿Ustedes nunca lo convocaron? ¿Ustedes no hicieron propuestas? ¿Ustedes no sabían que esa ley se estaba conociendo? ¿Ustedes entendían que eso nunca se había aprobado? En 2013 todavía no estábamos organizados. Para que tú entiendas algo. Es una época del negocio que estaba informal. Que los dominicanos traían su tabaco a veces y se mantenían negocios así, en 2013. O sea, eso empezó en el país como en 2010 más o menos. Entonces, ahora que estamos más organizados, a pesar de algunas diferencias entre nosotros, pero al menos estamos organizados. Y estamos bajo el marco de la ley. Que sea a nivel de negocio, importación y todo lo demás. Entonces, ahora nosotros exigimos la protección y respeto porque somos una parte de la economía dominicana. No importa cuán chiquita, cuán grande, pero seguimos siendo una parte de la economía dominicana. Y aportamos al fisco... Y están de acuerdo con que hasta que ustedes puedan modificar esto, si lo pueden solicitar la modificación, están de acuerdo con que se cumpla la ley como fue aprobada. Como fue aprobada. Como fue aprobada. Como fue aprobada. O sea, si ustedes piden a la policía y a las autoridades y a la procuraduría, que a quien se le asigne el control de esta ley, que lean, que la aprendan y que sepan dónde está prohibido y dónde no está prohibido. ¿Quién puede fumar y quién no puede fumar? Un menor de edad no puede fumar juca. Ni puede fumar cigarrillo, ni puede fumar nada. Ni comprado tampoco. Usted puede traer juca a la República Dominicana. Puede andar con juca apagada. Puede tener juca en su casa. Puede fumar juca dentro de su casa, bajo techo o afuera, donde usted quiera, en su casa, en su propiedad de usted. Puede subir a la azotea y fumar su juca tranquilo. Usted puede hacer... Usted puede andar con su juca sin problema. Ahora, lo que usted no puede es... Puede ir a un sitio público, a un restaurante, a un bar, a una cosa, al malecón, a un colmadón y fumar la juca afuera. Usted solo, sin compartir la manguera. Pero, ¿por qué? Oiga bien, eso lo dice la... porque lo dice la ley. Un pitillo vale un peso. Michelle, un pitillo vale un peso. En todos los negocios se lo regalan. No importa, no importa, Faria. Ahí dice que no se puede compartir, porque tiene que leer la ley. Porque si tú vas a pedir que se cumpla la ley. Va en Argentina o a Uruguay a decir que no se puede compartir la bombilla. Se arma una guerra, una guerra... Bueno, pero el problema no es ese, el problema es que la ley la hicieron gente que no conocen de nada. Oiga, el impacto económico de lo que están haciendo, no la ley, es grande. Pero la salud también, esa no es una notificación, Faria. Sí, pero el cigarrillo, oye, el cigarrillo está en todo lo colmado. Está en todo lo colmado. Entonces, ¿por qué la discriminación? Si los dos son tabaco. No, ahí voy, ahí voy, no pregúntame. Voy a repetirle luego para que la gente no entienda lo que Michelle dijo de la prohibición. Para que se entienda claramente, creo que la ley prohíbe. Sí, porque hay que dejar dos ideas claras. La de la policía y la de la prohibición. Bueno, artículo 3, artículo 3, prohibición de uso. Se prohíbe el uso de la juca en lugares cerrados bajo techo. De uso colectivo. De uso colectivo público y privado. En vehículos destinados al transporte de pasajeros. Y más nada. Eso es lo que la ley prohíbe. Solamente. Pregunto. Vamos a entrar. El cigarrillo es malo para la salud. Ellos ponen un anuncio, inclusive ellos mismos en la cajetilla, lo dice abajo. Si te lo fumaste, eres tú el culpable. Yo le decía a un amigo mío, le dijeron 39 años fumando. Le decía, no fume, que eso hace daño, eso da cáncer. El tipo me dijo, de algo tengo que morirme. Por suerte. 39 años después le dio el cáncer. Y le dije, de algo tiene que morir. ¿Sabe que la cajetilla del tabaco de juca cumple con la ley de salud pública? Ah, bien. Al 100%. Ningún cigarrillo en República Dominicana cumple. Ahí, pero voy, ahí voy conmigo. ¿Tú sabías eso? ¿Tú no sabías? ¿Tú no sabías? Dice que la ley que tal sitio prohíbe, que perjudica la salud. ¿Tiene la advertencia? La colectividad. Lo que no tiene el cigarrillo y tiene el tabaco de juca, los condimentos. O sea, hay una ley internacional, no solamente en República Dominicana. Todo lo que tú comes, bebe o tú fuma, debe tener los condimentos. Tanto por ciento de esto, tanto por ciento de esto. Por eso, hasta en el azúcar tú lo ves. Sí, sí. Nosotros lo tenemos. El tabaco de nosotros, de juca, lo tiene. El cigarrillo normal no lo tiene. Si yo no vea salud pública andando atrás de la gente. Pregunto, ¿ese hace menos daño que el tabaco regular? ¿O es igual? Nosotros no tenemos alquitrán. O sea, el tabaco de juca tiene nicotina. Cero punto cinco por ciento. Porque no es que se le pone más. No, no. La hoja de tabaco viene con cero punto cinco por ciento. Es el French Tobacco. Tiene cero alquitrán. El papel del cigarrillo de afuera contiene como diez venenos. ¿El papel? Porque es papel. Nada más el papel. Igual que el filtro. El filtro, igual. Ahora, el trabajo de juca no tiene alquitrán. No tiene papel que le producen. No tiene filtro. Tiene dos cosas que yo no lo puedo negar. La nicotina al cero punto cinco por ciento. Y el monóxido de carbono que produce el carbón que se usa. Que se está usando un carbón natural que se hace de coco. Ah, de coco. El coco es bueno. Sí. Entonces, el monóxido de carbono que contiene el cigarrillo es mayor del que tiene la hoja. Ahora, lo mejor de todo, tú no vas a ver nunca una persona con una hoja caminando en la calle fumando hoja, pero tú vas a encontrar millones de gente con un cigarrillo en la calle. Entonces, el uso de juca, mira, el 70, 80 por ciento de los usuarios son gente que un viernes, un sábado, se van a una discoteca, arman el coro, ahí beben su juca. Pero el argumento, el argumento Farid, de la legisladora que sometió el proyecto, yo la trajimos un día aquí, ¿te acuerdas? Sí. Ella decía que había estadísticas de que habían muerto muchas personas con el uso de la juca y el consumo de sustancia prohibida. O sea, de sustancia no controlada, prohibida. ¿Qué problema es que la estaban mezclando la juca aquí? Es la mezcla, es lo que te digo. ¿Qué le ponían boca? Ahora, mezclar o no mezclar, ya es asunto de quien la estás usando. Es una decisión personal. O tú le puedes poner un cigarrillo o a... Le crack se fuma con cigarrillo. ¿El crack? Una de las drogas más letal. ¿Y el crack? Y a los bravos le ponen marihuana. Le usan el tabaco y lo... Lo mezclan. Pero no te vaya lejos. ¿Para qué en los colmados tú encuentras el papel de envolver? Los papeles. Sí, sí. ¿Para qué se usa? Para envolver el tabaco. ¿Pero cuál tabaco? El de la marihuana. Exacto. 10% de los usuarios lo usan para un tabaco suelto y 90% para otros usos. Y nadie dice nada. ¿Y lo venden en los colmados? El papel de los colmados. Pero en todo el supermercado lo encuentran. Sí, sí. Oye, es un negocio millonario, para que tú sepas. Es un negocio millonario, para que tú entiendas. El papel de envolver la marihuana en República Dominicana es un negocio millonario. Un negocio millonario. Yo en un momento lo estaba estudiando. A ver si yo entro en eso. Oye, te estaba estudiando. Señores. ¿El negocio? Yo no describo... Oye, no describo a nadie para que nadie lo haga a mí. Oye, es una discriminación que en Santo Domingo solamente debe haber 20 a 30 sitios donde tú puedes ir, comprar un puro, un habano de eso, sentar y comprar un trago y fumar tu habano. Sí. Mientras que nosotros no. O sea, lo poco que nos dio el presidente en la ley, se nos están quitando la policía en la calle. Y también el mismo tema al poner bajo techo, que no es lo mismo que lugares cerrados, porque en las terrazas a veces se le pone algo... Yo puedo sentar en el tono a fumar mi huca, entonces. Para el agua, para que no te moje, pero son sitios abiertos. Sí. Y aquí todas las terrazas son para fumar. Michelle, el asunto es mucho más profundo de allá. Ellos le metieron en la cabeza del dominicano una idea. Tanto que cuando tú mencionas huca, tú estás mencionando... Una mala palabra. Bueno, pero ustedes son los culpables también parte de eso, porque... ¿Por qué le pusieron...? ¿De dónde sale el nombre de la huca? A mí me ofende como libanés. ¿De dónde sale el nombre de la huca? Arguile, la huca es el nombre... El nombre indio. La huca viene de juquiao. De juquiao. Claro. Entonces, si usamos argile, ¿qué será? Arguileo. Es argileo. Porque ese no es el nombre. Porque el nombre es argile. ¿El nombre de huca se le da en todos los países o nada más aquí? En India, es la palabra huca. Lo que yo creo, Farid, es que ustedes no han sabido defender su negocio. ¿En China? Ustedes no han sabido defender su negocio. Porque ustedes saben que desde hace muchos años se está atacando la justicia. Y ustedes no salen a hablar de eso. No salen a decir las bondades que puede tener como negocio. ¿Sabe cuál es la política? Yo te lo voy a decir. No, porque oye... ¿Sabe que los políticos a veces buscan sonido? ¿Eh? Y buscan tapar una cosa usando otra, como los magos. Entonces, en un momento dijimos, mejor quedarnos callados para no darle la ayuda para ellos tapar algo que está pasando con el tema de nosotros. Y quedamos callados y... Porque esta conversación la tuvimos tú y yo hace más de cinco años. Como tres años. Ah, esta misma conversación la tuvimos él y yo hace tres años. ¿En el aire? En el aire. En el teléfono. Yo me llamaron aquel día. Yo lo entrevisté para un programa con un médico al lado. En un momento nosotros optamos en callarnos la boca para no ayudar a tapar otras cosas que están pasando en el país y están usando a nuestra comida y a nuestro negocio como un... Pantalla. Una pantalla. Entonces, mira... A usar algo con la derecha para hacerlo con la izquierda. Vamos a concluir con esto. Eso no es popular. Oye, eso no es popular. Yo soy la traductora. Mira, mira, tú sabes que es así. Michelle, Michelle, eso no es popular para el legislador. Es decir, aprobar una ley en contra de la Juca en República Dominicana no es un acto popular para ningún político. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Yo lo pinta como defendiendo la salud pública. No, pero óyeme, si nos vamos a la popularidad que puede generar el tema, son más los que están a favor que los que están en contra. O pueden generar mayor ruido. Es decir, los que están a favor de que se mantenga la Juca son más en términos de ruido que los que no la quieren. Si, traje tarde. Yo quiero decir una sola cosa. En la bandera dominicana hay solamente tres palabras. ¿Alguien me puede ayudar? Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. José Tomás Pérez, el ex senador y ahora el embajador, dijo en un tuit, no se debió salir la ley como salió. Se debió prohibir en lugares públicos y ya. El que quiere tragar su humo, que se lo trague solo. Porque una de las tres pilares de República Dominicana, como dijo la señora, la libertad. No, no. Oye. Fari, no debió ni siquiera. Eso yo quiero aclarar. Una cosa es que digamos que no estamos de acuerdo con la Juca en lo personal, en un sitio cerrado, con aire acondicionado. Ah, eso. Sí, sí. Y no había que hacer ley. Sí, pero no, Michel. Porque el problema, Larry, es que con el tema de público y privado y de bajo techo y de uso colectivo, tú estás olvidándote de que, primero, hay lugares que el que quiera hacer un hookah shop, así como hay lugares de fuma puro. Sí. Y lugares de bebé trago, porque el que se bebe un galón de whisky se muere. Sí. Sí. Pero, Michel, es una ley. El problema de la bebida, se extiende a accidentes de tránsito, todas esas cosas. Y estamos hablando de miles de muertes al año. Bien, entonces, tenemos el tema de que ustedes van a hacer algunas modificaciones para que se aclare. Bien, a lo mejor no es una modificación a la ley, sino que se aclare bien el uso porque se ha regulado mal. ¿Verdad? Hay cosas que sí podemos estar seguros que hoy están prohibidos con esa ley, que es fumarlo en un sitio cerrado, ¿verdad? Y es público, ¿verdad? Las leyes tienen un procedimiento cuando se están discutiendo. Y es que se colocan en consulta, en vistas públicas. Si es una ley que es tan controversial como esa, que genera tanto interés a favor y en contra, y solo van a las vistas públicas o solo muestran interés quienes están en contra, y quienes tienen el interés de que eso se mantenga, no participan. No los intereses de ellos no los va a proteger el Estado Dominicano, son ellos que tienen que luchar. Es decir, ellos perdieron, ustedes perdieron un escenario de ir a discutir. Lo que ustedes están planteando hoy, lo que ustedes están planteando hoy, que vienen a plantearle, no a la prohibición de la juzga. No, lo que pasa, mira, cada discoteca tiene 6, 7 personas dedicadas a eso. ¿Cuántos empleados? ¿Cuántos empleados? Cada discoteca tiene 6, 7 empleados de juzga. Michelle, mínimo, 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 a nivel nacional, yo te lo dije, mínimo hay 20 a 30 mil trabajadores directos, empleados, directos, que representan 20 a 30 mil familias, que esa gente no van a atracar, ni van a pedir al gobierno, ellos están ganando su propio dinero. Pero en la discoteca son sitios cerrados, con aire acondicionado. No, pero por ejemplo vamos a ir a Praga, yo siempre he ido a Praga, a mí me gusta allá. Es una terraza y discoteca adentro. No sé, ahora no la dejan. ¿En la terraza tampoco? En la terraza tampoco, es un sitio abierto. Está mal, está mal. No, pero es que está mal escrita. Ya estamos, eso que estoy hablando. Entonces, la otra cosa, y con eso terminamos, que tenemos aquí a Gualdita Vera. Está cerrado. La parte que tiene que ver con la policía. A la policía. A ver con la policía. Que cumpla lo que dice la ley existente, hasta que se resuelva el problema. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Nosotros estamos, mientras tanto, estamos a favor de la ley como fue promulgada. No hay confiscación. No, ni incautación, ni presión, ni nada por el estilo. La ley lo que pone es una multa. Yo escuché. Sí, pero habla de incautar algunas cosas. Incautar. Cuando están prendidas. A incautar, a llevárselo. Habla de incautar si viola la ley de los lugares públicos de uso colectivo y cosas. Pero ellos no lo hacen. Lo que dijo Correa. Lo oí que lo dijo. Bueno, yo vendo y se consume mucha jugada en mi negocio. Yo prefiero pagar la multa cada vez que lleguen. Y sigue. Lo dijo. Lo dijo. Y tiene toda la razón. ¿Sabe por qué? Porque el negocio de Correa, amigo mío y hermano, se le va a pique. Sí, eso dijo. Señores, en una sola discoteca mínimo hay seis, siete personas. ¿Qué hacen con ello? Lo botan a la calle. Entonces, es otra cosa, es la otra cara de la moneda. Tú estás diciendo que hay igual cantidad de mozos que venden bebidas. Más. Más. Para cuidar de juzgar más. Cuidado de juzgar. Porque aquí la alquila. La alquila. Michelle, ¿sabe lo grande del caso? A ver. La diputada famosa que hizo esa ley. En ningún momento ofreció una alternativa. Ahora, usted para quitar un empleo a tanta gente, tú tienes que ofrecer en la mínima. Tienes que ofrecer una alternativa, señores. O sea, ¿qué hacen 20, 30 familias hasta que busquen otro trabajo? En trancoces de eso, dos o tres meses, vamos a decir. Bueno, ¿entonces qué hacen? Entonces, la diputada no vino con nada que dice alternativa. Sí, pero, Farid, lo que pasa es que es muy complejo. Mira, yo recuerdo cuando salió la ley del cigarrillo. No sé, tal vez Waldi, que está aquí en el estudio, recuerda la época porque se discutió mucho a nivel de los usos de suelo de los ayuntamientos. Yo recuerdo que había un grupo de gente que fumaban. Y que fumaban, porque acuérdense que en los años 70 y 80 el cigarrillo era la moda. O sea, tú ibas a una discoteca. A San Vuelos. Tú ibas a los vuelos, los aviones. Atrás se fumaba en la discoteca. Yo recuerdo cuando salió el uso, cuando los famosos lugares de fumar puro. Yo tengo un amigo que tenía un bar, ¿verdad? Y se le cayó la venta porque nadie iba a su bar, ya podía fumar. ¿Qué hicieron la gente? Hicieron terrazas para poder, y ahora se pusieron de moda las terrazas. Antes eran los sitios con aire, ahora las terrazas. Pero también el amigo mío dijo, oh, puso una vitrina, le puso cuatro extractores, dos cajas de tabaco, de tabaco de esos puros. Y dijo, este es un lugar para fumar tabaco. Una pecera. El que no fuma, que no entra. Si usted no quiere entrar ahí, usted no entra. Como hay en un hotel. Y tú vas, por ejemplo. Eso que estamos pidiendo, Michelle. En un hotel ahí en el séptimo piso. Eso mismo estamos pidiendo nosotros. En los de Chicago. Nosotros no estamos en contra, estamos pidiendo eso, que no haya discriminación entre fumador de Juca y fumador de tabaco y fumador de los puros de cigarrillos. ¿Tú lo que estás diciendo es que aquí posiblemente en el futuro haya discoteca de Juca? Sí, oye, hay muchas discotecas. Hay muchas discotecas que no la ofrecen. No, no, pero que su valor principal sea, no la... Pero ya la discoteca del valor principal de la Juca. Oye, vamos a decir que mi cargo económico ahora me sale en la cabeza. Yo hago un Juca Lounge. Y yo hago mi cálculo y mi estudio de mercadería. Y entiendo que un Juca Lounge ahora me puede resultar rentable. Ok. ¿Qué me impide? Yo voy a... Tienes que hacerlo abierto en un sitio... En un roof. No, Michelle. Si yo estoy haciendo... Si yo estoy haciendo un negocio para fumadores, entonces yo estoy haciendo un negocio para fumadores. Vamos a esperar que la policía te trate bien y que no te quiten todas las... Ojalá no me tranque. No, no, que se busque un abogado. Habla con el ejemplo de la policía. Yo tengo dos abogados designados al caso. No, no es caso. Es un abogado... Oye, es un abogado para que someta... Y tiene que tener el teléfono grabado. Es una modificación a la ley. No es... Es una modificación a la ley de lo que ustedes plantean que debe ser. O de las dudas que ustedes tengan. Nosotros vamos a tener una rueda de prensa muy pronto. Donde yo voy a presentar... Y traten de ver al procurador. Un recurso para modificar la ley y un recurso para la Policía Nacional. Exacto. Y vamos a explicar un plan de trabajo. Hagan una carta para la policía. Si Dios quiere, esta semana o a principios de la semana que viene. Vamos a preparar un manual del policía para la junca. Manual de aplicación de la junca. Gracias, gracias. Mira, las multas son 50 mil pesos. Ay, caramba. De 25 a 75 mil. Es decir, son... Para el local son 10 salarios mínimos. Vamos a suponer que el salario mínimo que fijaron es 5 mil 117 pesos. Esa es la vergüenza de este país. El sueldo mínimo. No, pero déjelo así porque si las multas son el sueldo mínimo... No, no, a mí no me importa. A mí no me van a multar, pero... Yo quise decir que hay muchos temas, mucho más importante, de quitarle la libertad a uno o a otro, que hay que tocar. Yo dije los... Pero ellos quieren hacer como los magos. Quitar con la... Hacer algo con la derecha para hacer la malla con la izquierda. Yo dije los otros días aquí... Mira, eso fue el 24, ahí hay una persona fumando. Yo dije los otros... El otro día aquí, que personas influyentes, del bolsero, del barrio, de la Juca, de qué sé yo, que se van a involucrar en la política y van a aspirar a ocupar... Bueno, ya aspiran. Por temas como ese. Van a ir otras personas a querer ir al... Mira, mínimo nosotros somos 100 mil votos, para que tú entiendas. Oye, no hay ningún senador en este país que ganó con más de 30 mil votos. Bueno, elijan un... Mira, elijan varios diputados para que vayan y lo defiendan allá. Bueno, los banqueros tienen... Ahora ustedes tienen... Óyeme, ahora... Los banqueros tienen... Ahora ustedes tienen la oportunidad del 2020 de promover candidatos para que vayan a defender... El candidato de la Juca. El candidato de la Juca. La Juca. El Juqueado le vamos a poner. El Juqueado. Oye, gana... Dependiendo de dónde va, gana. Seguramente. Gracias, Farid. Gracias a Farid Shalpú, representante de la Asociación de Importadores y Distribuidores de Juca de la República Dominicana. Gracias, Farid.